¡Suscríbete al canal! Me van pegando cualquier tipo de bicho así en la pierna y prefiero que reboten contra el vaquero que reboten contra mis piernitas, ¿viste? Aparte, todos los días parece un bicho nuevo, parece de loco. Pero este otoño, ¿sabés lo que nos está entregando además de días hermosos, llenos de sol? No lo sé. También nos está entregando una agenda de eventos cargada, pero cargada de verdad. Así que elegí vos para dónde querés ir y vámonos, que ya es hora de arrancar el programa. Hace un día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Y ahora nos vamos al departamento de Salto. Allí en la entradita nada más del departamento y a la ciudad, allí se encuentran las termas de Daimán. Bocato di Cárdenas. Presenta ANDA. Desde hace 90 años, cuando necesitas una garantía de alquiler, ANDA está. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. Me desespero. Aquí estamos, a las puertas del complejo Termal Daimán, aquí en la ciudad de Salto y en alta temporada. Alta cantidad de turismo, alta ocupación en los hoteles. Y alta suerte tuvimos, gato, que no tenemos que hacer fila para entrar como siempre. Porque la gente conoce la propiedad de la terma, la gente busca la terma por sus propiedades curativas, para la piel, para el estrés, etcétera, etcétera. La gente las conoce y por eso viene. Es más, por eso repiten, como nosotros, gato. Así que vamos a entrar y vamos a hacer esa nota que tanto nos divierte, tanto nos gusta. Vamos a hablar con la gente y vamos a preguntarle, ¿qué lo trajo hasta acá? Sí, ya sé, gato, el auto, el ómnibus, vino el moto. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Entendés nada? La ceja de entrar ya de movida nomás. ¿Todo bien? ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien, ¿y usted? No le quiero mentir, pero vine llamado por estas dos cajas que usted tiene. El aromita seguramente. Sí. Pero ya están vacías, es solo el aromita. No me di... Sí. Llegó un poquitito tarde. ¿Qué cantidad de aroma le quedó? Ah, sí. ¿Está segura que solo el aroma? Quedó un pegadito ahí. ¿No me está mintiendo? No, 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 no. Está muy calentita. No, está muy calentita, quedó calentita la caja todavía. Yo no voy a comer de esta mano, gato. Yo no vine acá a garroñarle pizza, mucho menos sacarle el almuerzo. Yo sé que usted sería incapaz de eso. Incapaz. ¿Podría aceptar una invitación, digamos, o sentirme llamado por el aroma que uno viene así como ha traído? Se lo hago entonces, se lo propongo la invitación. ¿De qué es? Ay, no, con esto yo ya estoy. Lo más chiquito agarro. Ahí está. Seguimos siendo amigos, totalmente. Ahora somos mucho más amigos. Pero, por supuesto, sin pensar. ¿Qué la trajo a la terma? No me trajo mucho porque soy de aquí nomás. Ah, ¿usted es salteña? Soy bien salteña. ¿La bata es suya? También. ¿Sí? Sí. ¿Es suya de su propiedad? Todo mío. Ah, para mí va a limpiar. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Bien usted, bien. Muy bien, por suerte, muy bien. Veo que anda con su familia. ¿En qué nos podemos ayudar? Bienvenido a Salto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente usted en Salto? Es espectacular. ¿Podemos cambiar? ¿Yo le puedo hacer la nota a usted? Pregúnteme, pregúnteme. Bien, bien. ¿Cómo lo recibió Salto a usted? Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, mire cómo lo recibimos Salto. Campeón salteño en Mountain Bike. Sobran las palabras. Bienvenido, bienvenido. Sobran las palabras, le voy a agarrar esto. Sabemos que usted está desnutrido. Claro, por hecho. Vamos a comer al gato. ¿Cómo de nutre? ¿Usted es salteño? Sí. Si usted tuviera que convencer a aquellos uruguayos que todavía no conocen la terma. Y te tuviera que mencionar tres o cuatro cualidades para convencerlos. Primero miro la cámara, ¿no? Mira la cámara. Como un buen conductor, miro la cámara y me saco los lentes para que la gente me vea. Claro, ahí va. Para que la mirada sea más confiada. Seguro. Entonces, lo que yo hago es, los invito a Salto a conocer las bondades de las termas, del Daimán o del Arapey. ¿Por qué? Porque tiene agua termal, que es sanadora, los hoteles que hay fuera de las termas del Daimán o adentro de las termas del Arapey. Tienen muchas comodidades para que usted pueda venir y sentirse cómodamente con su familia. Y disfrutar tranquilamente. Y disfrutar tranquilamente. Y el salteño lo va a recibir de brazos. Y el salteño lo vamos a recibir como lo recibimos a Rafa acá. De brazos a la vida. Que la gente lo recibe de brazos abiertos. Y con unos sanguchitos. Unos sanguchitos, alguna cosita más. Lo contrataría si fuera de la Intendencia. Bueno, por eso. Para la parte de turismo y eso. ¿Dónde labura usted? En la Intendencia. Ah, ya. Ya lo contrataron. ¿Es salteño? No, Maragato. Y dígame, ¿lo hace siempre? ¿Es la primera vez? No, no, no. Van varias veces que viene. Varias veces. ¿Y por qué viene a la terma? ¿Ha traído o por qué? Le pregunto yo. ¿Obligado? No, no, no. ¿Ha traído? Ha traído. Ah, porque capaz que la señora le dijo, nos vamos para las termas y listo. Si después te veo solo, conversamos. Y se te... Ah, por eso mismo, ¿viste? Donde manda capital, no manda marineros. No, no, pero la patrona que manda las termas es... Ah, la patrona chica. Esta es la peor, esta es la peor, sí. Oh, mirá como me imita el amigo. ¿Eh? Patas abiertas y panza para afuera. Decime. Dejar salir el baúl. Porque vio que hay gente que... Decime. Este, decime. Lo hace bastante bien, ¿sabe? Me falta... ¿Sabe que yo le pondría esta mano más? Ah, ahí va. Porque aguanta más. Aguanta. ¿Me entiende? Como que aguanta más todo el tema del caderío ahí, el caderío. ¿Sabes lo que significa de todo? Los años, como dice su mujer, ¿qué significa? La moto te arruina. Once años arriba de la moto, para arriba y para abajo. Once, seis años, currando. Norte, sur, este, este, trabajando. Caballero, ¿de dónde viene? Montevideo. ¿Viene siempre a las termas? No. De la cuarta vez. La cuarta vez. No acá, pero sí las termas en la cuarta vez. ¿Fue una decisión de pareja? ¿Vino arrastrado por su señora o su señora vino arrastrada por usted? No, no, fue de pareja. ¡Mentira! Su señora dice que lo arrastró. Decisión de ella. Ah, está. Cuando te diste cuenta, ya estabas acá en la playera con la piscina. Ya está. ¿Pero a usted le gusta la terma? No le gusta, sí. ¿Le gusta? ¿Disfruta? Sí, sí disfruta. ¿Sí? Usted no se da cuenta, pero rejuvenece. Decímelo que voy al agua. Es con ese pelo largo así, para atrás. Sí. Mirá que seamos de la familia. ¿De qué? ¿De la familia de qué? ¿Está cinco en...? ¿Cómo? No. ¿Con todo eso ahí arriba? ¿Con todo eso? ¿Cómo hiciste? ¿Viste? No me puedo. Todavía te lo dejaron. No me puedo así. ¿Qué hace acá que no hace habitualmente? No cocinar. Ya le dije, comemos afuera. Ya está. Olvidate. Niños, chicos, no tengo ya tan grande. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. La siesta rinde mucho más acá que allá, me parece. Sí. De vez en cuando... Ahora entendí. Que allá es mucho más complicado con la vorágine del día. Sí. Que trabajar, que esto, que haces lo mandado, que limpio de la casa, que esto, que todo, todo, todo. Tenemos que hacer los dos. Claro, un tiempito. Es difícil encontrar el tiempo, el momento. El tiempo, porque uno trabaja de tarde, otro de mañana. Por eso todo. El tiempo ideal es complicado. Acá sí. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. El disco premio me pareció a mí. ¿Qué tal? Le encantaba un gusto Villanueva. Está bien. Rafael. Me pareció a mí que usted le estaba haciendo masajes a su... Sí, estaba. Compañero. Compañero. A su compañía. Y cuando nos vio venir... Rajó. Rajó, cambió. Lo que pasa es que no quiere que lo reconozcan por ahí. No sé qué es. Raro, ¿eh? Raro, ¿no? ¿Cómo? Mucho gusto. Encantado. ¿Anda bien usted? Muy bien. ¿Usted? Bien, bien, bien. Me alegro muchísimo. ¿Viene de Montevideo? Sí. ¿Qué es lo que le gusta de la terma? ¿Qué es lo que la trae hasta acá? Me gusta estar en familia primero y pasear un poco porque trabajamos todo el año. Justamente tenemos esta semana libre en el trabajo y coincidimos que salimos los dos de la licencia. Milagre. Entonces, no, arreglamos porque trabajamos en el mismo lugar. ¿Son compañeros de trabajo además? Primero fuimos compañeros de trabajo y después amigos y después pareja. Y ahora compañeros de vida. Mire usted, qué linda historia. Fue un trabajo fino, acá el señor. ¿Sí? Le... La merito todo el trabajo fino a él. ¿Cuánto tiempo fueron compañeros de trabajo? Un poco más de un año. ¿Un año? Sí. ¿Después ya pasaron a ser amigos? Sí. ¿Sí? Con derecho. Con derecho. Voy a hablar con el pelado que tiene. ¿Cómo con derecho? Con derecho. O sea, pasamos de ser compañeros de trabajo a ser amigos con derecho. Con derecho. ¿Y en el trabajo blanqueamos enseguida o no? No, 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 no. Ni una palabra. Ah, uf, al tiempo. ¿Y en el trabajo era beso en el cachete? Me corría la cara, pero viste que... Que café viejo. Fíjame, caballero. ¿Y usted qué nos traía a la terma? ¿Qué lo motiva de venir a la terma? La tranquilidad. Si hubiera menos grito de buris ahí. Menos buris. Menos buris. Lo ideal sería la terma con menos buris. Mirá, esto lo que... Todo limpito, sombrita, los pajaritos cantando. Hermoso. Hermoso, ¿verdad? El agua con las propiedades curativas. También me encanta eso. Divino. Sí, sí. ¿Usa mucho la piscina? No, no, cuánto, cuánto nomás. Soy alérgico al agua. No me digas. Sí, no me puedo bañar mucho. No me digas. Y tengo todo el año todavía para bañarme. Mirá, Gato, de a poco nos vamos acercando y se van yendo. Mirá, ya hay dos grandotes que se fueron. Ahí partió el tercero. Uy, ¿ya me apuntalaron algo? No, yo te digo que hubiera preferido que se quedaran los hombres porque ya me apuntaló la señora y hiciste cagada. Me dice, yo no hice nada. No querías salir en la tele y se fue corriendo porque se venías vos. Pero, ¿por qué se fue? Algo debería estar ocultando. Está ocultando. Algo tiene que estar ocultando. Ahí salió la señora y lo va a ir a buscar. ¿Qué? ¿Vos querés una historia de loco? Preguntale qué es ella. No, 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 no. Yo soy la primer señora de él. La madre de los hijos. Pero vos tenés otra historia. Hace como 20 años nos divorciamos. Vino pero con la novia. Déjame ordenarme porque es demasiada información. O sea, acá había un señor que se levantó y se fue. La novia se fue a buscarlo. Sí, porque parece... Ese señor que se levantó, cuya novia es lo que se fue a buscar, es su primer marido. No, mi segunda. Vos venís quemando también. Claro, ¿cómo no se va a ir el hombre si tiene la ex mujer y la actual mujer en una misma mesa? Viene un tipo con una cámara de televisión y un micrófono. Yo no, no es que me vaya. Hago un pozo y me escondo. Me contó la señora la historia. A ver, Buri, correte, por favor. ¿Vos sos el hijo? Sí. ¿De quién? De él. Está todo entreverado acá. No, es un lío. ¿Usted tiene una pareja? Sí, no lo sé. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, por eso. ¿Qué es el señor que se levantó? Es el señor. ¿Y lo fue a buscar? Lo fui a buscar. Pero no quiso venir. No quiso venir. No quiso venir. Está muy bien. Pero quería felicitarlos, la verdad, porque... Perdona, ¿vos sos la futura o...? No, 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 sos parte. ¿Vos sos una novia de la escuela? ¿Cómo es la jugada? Somos amigos con esta party. No, 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 no. No, la verdad que quería felicitarlos, porque esto habla muy bien de todos ustedes. Por supuesto. Bien, Guri, usted tiene que aprender de esto, ¿sabe? Usted que aprenda de esto. Sí, mamá, el de papá no aprende nada. ¿Algo del padre tiene que aprender? Y no hay un delincuente. ¿A qué lo atrae de la terma? ¿A qué lo trae hasta acá? Lo hizo descansar. Su mujer, por lo que veo lo trae su mujer. Salir del estrés. Lo trae su mujer. Del estrés sale. ¿Esa viene con usted o con el estrés? Sí. ¿Y se va con usted solo? Y a veces lo llevo yo al estrés. ¿Es verdad esto? Sí, bueno, déjalo que diga lo que quiera. ¿Cuántos años tenemos de pareja? 31. De casa a dos. En esos 30 años que llevamos en pareja, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que usted venga y se desestrese acá en la terma? Si usted no hubiera tenido una terma al alcance de la mano, ¿usted piensa que esta pareja hubiera durado 30 años? No. No. Salgo a correr igual.